hola a todos bienvenidos una vez más a los sims 4 y estamos de vuelta en donde específicamente exactamente y después de todo a donde lo dejamos la vez anterior y bueno parece raro a veces no se hablar y no tenemos para comer vaya al caso tenemos que crear desayuno verdad pues todavía hemos contestado por qué no por qué por qué volver a jugar los sims me gustan mucho eso es parte inicial principalmente para poder regresar a jugar un juego de este estilo y porque quería decir un puntito importante que era el hecho de que posiblemente lo dejemos después te digo a rayos pues simplemente ya no vuelvo a jugar los ins por una temporada no me refiero a no jugarlos a crear contenidos de los sims de hecho porque no es como que se rompió esto bueno lo reparo no es que sea algo que se vea mucho y aunque a mí me sigue gustando por eso mismo digo que como tal en los vídeos no va a haber igual y fuera de cámara me pongo a jugarlo tranquilamente o también como mismo ya lo mencioné en el vídeo de ayer que muy posiblemente en diciembre pues ya tenga una gráfica la cual me beneficie para que pues ya sabes pueda yo pues grabarme a una mejor calidad y puedo hacer streaming y pues si hago streaming puedes hacer streaming de este tipo de juegos de los ins no sea como jugar normalmente lo que hago en la vida en la vida real espero pues en este sentido bueno trata de explicarme lo mejor que puedo vale así que no me no me pidas demasiado no me pidas demasiado porque yo trato siempre de expresarme lo mejor posible sabes y a cómo de hace como menos un minuto hice un tutorial el cual pues me ayudó es como un pequeño tutorial en el cual me dijo ok puedes hacer esto aquello y hoy ha roto la estufa madre mía mejora no primero reparar y como te digo y por eso mismo nos dieron como cinco mil simoleones entonces por si encuentras la diferencia porque la muerte es inevitable eso lo sabe eso lo que jamás creyó que pensaría en ella tan pronto todavía tiene mucho por hacer cómo conseguir llegar a todo a todo con la muerte a la vuelta de la esquina será más seguro esconderse para siempre y como que la muerte gusta empieza a ver a ver a ver a ver te puso temor hoy por temer a la muerte ok tenemos miedo a la muerte al parecer bueno en quien no le tiene miedo a la muerte pero no es algo que en la mente deberían estar ahora mismo no pero en fin igual y tener un hijo o sea que jamás hemos llegado a hacer puede hacer un beneficio para que no piense en la muerte y piense de manera positiva yo digo no o sea puede ser la cosa ideal e invitar unirse el giro tendo no sé sabes hace mucho que no recuerdo de qué estábamos realmente sólo sé que aumente mis estadísticas prácticamente al máximo sé que cuando tengo trucos pues es mejor porque pues más fácil claro que sí pero sin más no tengo muchos recuerdos es que dije de jugar por como ya lo dije anteriormente la cantidad de estrés es pues será demasiado entonces no me gustó seguir pues creando contenidos y no me encontraba bien del todo no el presente sus por ese adulto y el adulto parece un poquito recordé tener bueno un poquito un poquito bastante pero yo un poquito bastante podrá decirse también un poquito bastante la parte de recordé pero bueno y preguntar un medio del día cosas detalles normales a entusiasmarse por el pastel de frutas aunque a uno de los dos que no le gustaba el pastel disfruta no recuerdo exactamente a cuál de los dos no le gustaba pero en fin dejarte cotidiar de un abrazo hablar de sueños ok ya comieron pero no no tiene mucho comentado que hay más dinero proponer planes para dado igual y la parte del matrimonio con persiste monos debiese una idea a ver según yo teníamos las acciones a ver si no donde reyes estaban las acciones de bueno no sé no sé no me diga dónde está será nata necesito que generen más dinero a ver si no tenemos que entrar a pedir no tengo idea a ver perfil de sí romántico activo vicioso gustos pintura y hay otro punto que me interesa mujer hombre que hace el mickey ok y más pero podíamos pero segundo puedes terminar de comer y conmigo a ver ya la interacción social está al tope 0 p y luego de ello puede a mirar dormir un poco claro que sí porque no necesitamos hacer de todo porque sabemos que también tenemos un trabajo y estamos en métodos excelentes aunque tenemos que relativamente sabes la parte de todo descansado así que bueno al máximo para poder pues subir de nivel en el trabajo a veces como que sólo trabajar menos estoy disfrutando simplemente paso la vida y ya está ahorita mismo no sé últimamente me ha estado doliendo como que el brazo izquierdo no sé o sea he estado haciendo ejercicio mucho ejercicio bueno mucho ejercicio me refiero a una hora o sea que naturalmente hacia 20 30 minutos que es lo recomendado naturalmente pero estado haciendo una horita de ejercicio últimas dos semanas y pero desde que empecé a hacer ejercicio como que a veces como que se me entume el brazo y me empieza a doler me algo curioso la verdad pero no creo que sea algún problema de salud o no sé podría ser tendría que checar el médico no debería ser algo pero es principalmente cuando empiezo a hacer como flexiones exactamente cuando empiezo a hacer flexiones principalmente cuando me empieza a doler no sé por qué igual y porque necesito descansar de la actividad física y también como que la espalda saben cómo adaptar como tienes el día para aceptar y seleccionar acompañantes ok estábamos durmiendo pero puedes ir a visitar a una vieja amiga que ya adoptó como cuatro o cinco niños no está nada mal no no está nada mal nosotros no adoptamos porque no teníamos mucha plata y tampoco pues sabes mira ya tiene ok enero no nos hablar a veces una conversación profunda y si estoy un poquito recordé tenemos ahí podemos hacer modificaciones a mí alegre ok lo que sincero por qué no la interacción uy entonces nomarse por su hermanita hoy primera infancia presentación amistosa y presentación de cienzana puede ser esta situación no sé son niños saben uy estaban llamando a mina caliente supondría se pondría más dinero y prestigio pero también más trabajo de responsabilidad debería intentar conseguir un ascenso eso debería no creo hazlo apuntarlo ok es una opción bastante fiable la verdad gracias la idea me atacaba los nervios pero ahora me he decidido creo lo que apuntaba no yo creo o eso es lo que creo que hizo debería no sé a ver ven aquí qué por qué no puedo decir ahí deberías poder estar ándale perfectamente podrías ir presentación graciosa que no puedo interactuar con los niños eso me parece un poquito extraño la verdad ahí está ahora sí ya me permite hace mucho que no tiene esas interacciones de los cines el comité del limitario no tiene mucha hambre y nadie le va a coger por todo se la van a llevar uy uy y en dónde está el bebé agua ya me sé de ser gordito también pañal socio vaya si alguien no hace nada pronto se la van a llevar no dice hoy uy uy a mira uy no le gusta a los niños o qué pasa no puedes pasar voy a parecer eso de interactuar con los niños no se puede mucho mucho no prefiero ir más a casa sabes ya los necesitamos y alegremente entusiasmados nos marchamos necesitamos hacer un cambio de situaciones físicas la verdad no me agrada mucho la planteación el planteamiento actual la verdad es que me encantaría mucho el aumento de dinero pero ya no me acuerdo cómo están los chats los trucos para apuntar el dinero saber si supiera cómo aumentarlo ahorita mismo lo haría pero no me acuerdo sabes me encantaría bastante es a punto también minas no es mira así mira con rechets a veces se me olvidan las cosas pero ahora por su cuenta uy mejor a la verdad tres jesús aquí relacionarse cuida el jardín ok ok no sé sabes a veces quisiera que todo esto fuera más sencillo más fácil para mí para todos y por fin logramos llegar a casa el micrófono es una buena herramienta para practicar la habilidad comedia y divertir al personal uy sí pero pensé que podría a sabes trabajar como si fuera yo el mismo es que lo está haciendo una ducha nunca viene nada mal sabes darse una ducha y jesús jesús de mi corazón puede ser mejoras ya tiene todas las mejoras posibles madre mía mejoras uy necesitamos habilidad 7 no de catrina se murió habilidad 7 habilidad 7 por niveles no doctelería uy no pero me refiero a jesús efectivamente tres a manar a ok aquí le damos el mejorar puerto reforzada porque no podemos hacer una puerta reforzada yo digo que podemos mejorar todo esto antes de que pues deje de ser contenido de la cinta vez no es como que bueno igual y si está haciendo el último capítulo bueno mi idea que subo el canal no estoy seguro según estoy reflexionando mientras me duchaba que iba a estudiar otros cuatro pero no o sea que sólo noviembre iba a subir los últimos cuatro vídeos de los sims y luego pues como ya dijo al inicio del vídeo pues ya no iba a hacer más más vídeos de los sims hasta pasado un tiempo porque realmente habría que pensar mejor una historia o algo así cambiar sin refrescarse mentalizarse practicar narración de historia practicar probar atuendos planificar probar atuendos o planificar atuendos crees planificar atuendos no a ver vamos a meterle un poquito de velocidad para que esto sea más sencillo y más fácil y más práctico que más como ya lo dije en el vídeo de ayer voy a grabar los 60 segundos posiblemente más seguido al igual que jurás es es por que jurás es por tiene que haber un vídeo el día de mañana porque guau a mí me encanta jurás es por y aparte de que me encante también me al parecer según recuerdo fue uno de los buenos vídeos ya que es el cumpleaños de mía madre mía y es justo cuando bueno al final al señor cómic cambiar sin practicar cambiar sin ok esto me lleva a la parte de de edición efectivamente me lleva la parte de edición aunque me lleva la parte de edición no sé por qué tiene mucho panza sabes y yo sabía que podía hacer ciertas circunstancias oye 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 tranquilo uy estoy haciendo que estoy haciendo no 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 mi cuerpo aquí está no había una manera no me acuerdo qué manera de hacer bajar la musculatura tiros de diseño cuerpo trató de uy me llena la espalda no 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 ok agregar nuevas cosas o por lo menos eso es lo que yo veo ok me agrada me agrada me agrada lo estipulado no 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 sí y listo simplemente quería estar esa parte de él del personaje que me llamaba mucho la atención que no entendí por qué exactamente pues agarrió mucho peso la verdad no entendí por qué agarró mucho peso eh eeeh igual y la cocina no era su fuerte verdad eeeh carisma ok pesca uy la parte de pesca eeeh deberías hacer un poquito de ejercicio no yo digo que igual y el ejercicio nos viene bien bueno le viene bien eeeh no y si lo viene bien o por cierto a ver si ya podemos una receta de un beso expresa la medición por favor déjame en otro lado de hacer aspecto expresa el cariño más opciones pedir hacer ir a promover hasta un beso por donde el interés es de seguridad tono acciones no a cierto sabías que bueno sabías esto si lo sabía claramente que podemos hacer cuadros y los cuadros podemos dar un pastel de dinero lo cual nos viene perfectamente ahorita mismo simplemente me estoy enfocando en grabar los vídeos y yo mañana cuando llegue de la escuela pues ya uy no 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 ya cuando llega de la escuela ya los subiré porque el vídeo de mañana ayer se subió pues ya o sea el vídeo de youtube live ya está subido como ya saben es sólo grabar dos o tres episodios bueno episodios vídeos en un mismo día para que no me facture demasiado sabes y esa parte cuando hice los vídeos de fortnite uff me costó bastante conseguir bueno me está dando bastante conseguir victorias cuando me dicen aunque quieres jugar aunque juguemos pero no conseguimos victorias sabes que a mí lo que me funciona son las victorias no me funcionan las otras cosas sabes es la otra parte bueno ya ya no no me funciona a decir verdad no vamos a darle un poquito velocidad quisiera que igual y no sé el miércoles no creo porque tengo una no es una exposición es un taller sobre niños con condiciones especiales entonces tengo que tomar el taller entonces para que sea más para llenar mi currículum y aprendizaje no mi aprendizaje personal porque ahorita bueno ahorita estoy como en descanso pero sin descanso es medio raro porque estoy yendo a la escuela a la escuela escuela pero quisiera estar mejor de prácticas porque duermo más descansó más trabajo un poquito menos porque realmente se trabaja solo cuando estoy en la escuela de práctica y no cuando estoy pues en casa sabes y cuando voy a la escuela escuela a escuela a estudiar pues tengo tarea sabes así que a veces es un poquito más tedioso pero bueno si no me gustan los diseños que les puse a la casa sabes cada diseñito muy guapo me gustaría tener una casa sigue igual y en un futuro sólo me preocupo por hacer como se dice me preocupo por simplemente ser como ok hoy vamos a hacer el diseño de una casa ok no o también hay como tipo misiones de ok alcanza a cierto contagio la verdad no sé pero que es algo que se puede hacer 705 leones por vender la pintura me parece perfecto a decir verdad aunque el taburete sobre que se llama pero si se llama taburete pues ya sabes ya está rompiendo pero por el labo y de abasto hay que cocinar rápidamente no está horneando ok y mis hojas mis hojas y hierbas mis plantas corta de suquejes y también regar todo arrancar buscar jugar todo ok no hemos hecho eso vamos deprisa deprisa hay que apurar nos un poquito porque esto el tiempo premia sabes y hay que darnos un poquito de prisa pero primero deberías de comer hijo mío uy bueno yo hubiera dicho que bueno primero como más y así vamos con calma no realizar injertos quitar y hierbajos exacto ok en el sentido del juego pues vamos bien no 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 relativamente ok es más fácil que está haciendo qué estás haciendo muy incómoda porque está incómoda no entiendo por qué estoy ah ya entendí por qué está incómoda ir al baño ok ok no no nos había dicho nada bueno como ya saben creo en el capítulo anterior vídeo anterior dije que ya no iba a controlar como tal a a mina y además a controlar a jesús porque iba a ser pues punto normal quitar y hierbajos y quitar y hierbajos que iba a ser lo principal que va a estar haciendo fertilizar cortar arrancar con la muestra para mi escoroscopio a poder ser y también de esto fertilizar arrancar planta fertilizar no no es esto no dale dale duro dale candela dale candela muchacho porque hay que ponernos deprisa deprisa nuestra habilidad de que huy higiene huy dormir huy todos en todo 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 lo malo que podría bueno malo energizante reflexiva deberíamos tener prisa también este ratito que estaba haciendo ejercicio y estaba descansando después de que termine de hacer ejercicio estaba pensando y dije ok en el vídeo de youtube ya les dije que y también en este por supuesto dije que voy a tener posiblemente en diciembre una gráfica muy posiblemente pero también dije ok uy se me ha añadido una lámina no sé que no sé cuándo dije rayos sabes también quiero una nintendo switch porque ya tengo una place 4 un xbox one y también tengo una pc a ver si ya tener un nintendo switch a completaría el margen completo de las cuatro consolas top que existen actualmente y pues la nintendo switch sería común por un para poder jugar de manera portátil a decir verdad pero pues es que también quiero es seguir creando contenido seguir grabando empezar a hacer directos es que estoy emocionado muy emocionado o sea aunque igual y no lo expresó al cien por ciento en cada momento de cada vídeo que hago pero realmente estoy emocionado por querer seguir trabajando en este proyecto personal y pues el tiempo sí ya sé que se abarcó mucho por ejemplo ir a la escuela llegó a las cinco de la tarde como los dientes hago ejercicio y ya luego el tiempo que me sobra pues tengo tarea hacer lotería lo más activo posible y después pues ya empezar a trabajar sabes bueno a trabajar a empezar a hacer creación de contenido pero pues de alguna manera pues el cuerpo también empieza como que a sobresentirse sabes se sobrecarga en algún sentido el cuerpo pero ahí vamos poquito a poquito estamos disfrutando de la vida o eso es lo que quisiera yo decir porque tenemos un plato aquí no sé pero jesús lo va a terminar limpiando eso es segurísimo y a mira analizar muestra de planta porque no me gustaría saber por qué mejor la calidad del lente uy perfecto y por bueno y también podemos mejorar mecanismos internos y es que tenemos la oportunidad de mejorar los mecanismos internos y ahí estamos ok primero observamos la parte de la planta que cosa más posible pues en las siguientes semanas empiece no bueno igual y si es que no tengo idea es que a veces pienso algo y sale otra cosa y no tengo idea sabe es que rayos en la meticulosa investigación de los dos espectaculares se ha añadido a una impresión de descubrimiento de su inventario ok muy bien me agradezco esa parte en mi inventario dice uy uy esto lo puedo poner a mira aquí justo aquí esto que es no tengo pieza para mejorar y es por buscar y podemos colocar comer una manzana porque no después de todo debe servir para algo no bueno por lo menos nos debería servir para yo como tengo brackets y ahorita mismo bueno no puedo ver porque no tengo una cámara igual también esa parte de los streams que dije y empiezo a hacer stream pues ahora sí voy a usar una cámara pero curioso 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 con esta parte de hace que no voy a hablar mucho en la parte de usar cámaras por lo menos no ahora porque no no de momento no 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 hablemos muy alto de esa parte de la usar cámaras y como es decir tengo brackets pero y yo me acerco al micrófono por pensar que les iba a enseñar pero pero realmente no es como que les pueda enseñar sabes en fin mejorar no tenemos que para mejorar como un azul le faltan elementos necesarios ok mira aquí dice hablar de miedos relacionados con la muerte y que a charlar con mina perfectamente podemos charlar con ella para no sé hablar acerca de no sé por qué está tratando de marcarle yo pueden hacer la parte de hoy no está hablar de miedos hablar de miedos de la muerte a ver a de hecho yo una vez por la jardinería hablar de miedos y hacer un beso ofrecer un mensaje no sé está muy incómodo porque nos debe pedir ser cómplices mentir sobre presión no sé por qué tiene ah bueno tenía esa parte de inseguridad no sé bailar no sé no 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 hablar de miedos entusiasmarse ok haz clic con cualquier fantasma o sin en la edad anciana y haz clic en hablar de miedos en todo es con o vaya con algún anciano puestos de seguridad las opciones redes sociales no sé qué iba a hacer pero a veces a veces me a mujer tarjeta de vídeo y eso es lo que yo quisiera hay ese que iba a hacer no no aprovechar pistas no hay más opciones y traducciones hacer pedido aunque comprar semillas libros pienso para mejorar ok la mejora electrónica hoy unas 8 8 8 8 para mejorar en fontanería cocina ahí pieza común unas 5 y pieza cocina font a ver voy a pedir 3 y 3 no sé igual y lo ocupó ok ya lo tengo yo puedo mejorar gracias por los pedidos encontrar las piezas de mejora en tu inventario que hay más opciones mejora hoy ok plantar mejora de vídeo ok ahora sí yo puedo mejorar mi pc a una pc mejor con mejor gran como debería de tenerla en la vida real y si va bien pues me agrada esta parte a ver mira tengo mensajes mensajes tengo mensajes pero dejamos ahí ahorita los contestamos terminando de grabar porque puede ser uno de los últimos vídeos que grabé de los sims y no es que no me guste demasiado porque me sigue agradando a jugarlo sin por lo menos a mí me encanta jugar los sims y me pasa bien sabes no soy mucho de de hablar pero me encanta jugar los sims y es oro precio no 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 galleta corazón porque tras un vale porque no hay que meterle candela chico hay que meterle candela la mina pregunta rápida estaba aprendiendo a pasar algo de tiempo con raúl jiménez como amistad debería hacerlo creo que es hacerlo y por qué no incómodo porque aún incómodo por mueble de baja calidad y así ya la silla gamer no es una silla gamer después de todo no y la silla gamer no es el silla gamer después de todo que y hoy empieza para mejorar como hoy nos falta que es para mejorar como una al parecer y seguir mejorando mi computadora digo la verdad que está de pensar común hoy voy a necesitar más piezas para como yo pensé que iba a ser fácil a ver web buscar navegador no las opciones profesión unidad a rayos donde estaba programas el pedido a hacer pedido de piensas de mejorar voy a pedir en las 25 tíos ya que estamos vamos a gastarnos un poquito de dinero ahí estamos y le metemos candela a ver y mejorar esto conservar de frescura ok eso nos hace un beneficio y también mejora de nevera de acero poder y cocinar a brillentar a la perfección y servir una ración limpiar que van a comer que van a comer porque no sabes hay que mejorar nuestro nuestra habilidad de llamaba nuestra habilidad de no de cocina esa ya tenemos prácticamente el máximo de estrés a manual me refiero porque bueno sabes de estrés a manual al máximo me agrada bastante este vídeo se sube que el miércoles es que a ver déjame checo mi teléfono porque yo había hecho una lista mira según yo el lunes yo iba a subir youtube es live pero por ciertas razones pues no se pudo subir porque el domingo no no grabé entonces el martes iba a subir los sims pero pues se subió youtube verla y martes los sims se recorreró miércoles jurás en word se volvió al jueves este forma se supone que el juego le voy a subir pero lo también para que pueda subir 60 segundos porque pues no creo que fue forma y estos días y tampoco creo que gane una partida y si la gana me encantaría la verdad sería muy 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 bueno que ganara neveras de cero y piensas por mojar de cocina uy rayos me falta la pc la puedo mojar más opciones no no mejorar la plantador de ip es un plantador de ip ajá y entonces 60 segundos sería uy espero un segundo no se cancela todo youtube es red el martes 200 el miércoles el jueves el viernes de flores 60 segundos un sábado y el domingo ahora sí porque bueno estábamos planteando que pues al parecer iba a recorrer yo lo seguro para el viernes pero recuerdo que los viernes pues yo hago dos solo a ver a los hombros hacer que si me alcancen el nivel más alto de la habilidad de 3 a manual perfecto como decía recordaba que el de forrest siempre lo uso como sabes como te lo digo como para los viernes así que me agrada mucho verlo los viernes ok ya tres habilidades la mayoría están en el 5 a sección de estas cuatro que son los de juegos lógica y la pesca la pesca no es como que se nos da mucho verdad el nivel de alcanzado del 10 nos puede aprovechar piezas inusuales que encontrará con más facilidad y fabricar retretes en la mesa de carpintería también puede mejorar objetos de cocina el doble de rápido que antes y ser mentor de 3 a manual de otros 6 ok me parece me parece bien por 20 metros ya mico eso nunca sí que es empezar mejilla contra la historia del consejo de reparación eso sí lo podemos hacer bien no aumentamos las velocidades para que esto sea más rápido y efectivo hoy espero un segundo que le pasa o que baja calidad de esta cosa no esta es baja calidad en serio es baja calidad según yo era una calidad buena o por encima de lo bueno no pero en fin al parecer está por debajo de así que igual y cambiamos no sé así ya más adelante usar y luego servir una ración pero hay que aumentar la velocidad rápido rápido porque hay que estar activos activos al máximo y más habilidades de amistad y en nuestro sentido de vejiga hambre hoy no estamos muy cómodos centrados vamos al baño después del baño a comer un poco porque hace hambre no tanto en la vida real como en el juego galletitas de que de corazón a mí lo tienen como mermelada son como un tipo de de galletas que creo solían vender antes en las tiendas así que me agrada mucho uy a ver después de eso puedes venir y llamar a comer o sea agarrar otra porción sabes y luego ya te vas a dormir porque esta historia tendría que no sé acabar o por lo menos pausar sabes no vamos a ir a vamos a acabar esto con un bebé sabes por lo mientras a ver no sé por qué saca su teléfono la verdad no entendido por qué estás teléfono en este episodio pero ok manera por un bebé por lo menos en este dejámoslo como un último vídeo no y así más adelante tenemos planeado el no sé el regresar pues regresamos a lo grande pero está que ya no vamos a regresar tal cual así porque si empieza a ser directos o jugar por cámara pues las cosas pues van a aumentar posiblemente hasta jesús ya haya pasado al otro lado de la vida no estaría nada contento aunque haya pasado al otro lado de la vida en fin no a ver terminan de hacer los deberes en los deberes y esto que es tío una alambra no no sé qué no estoy seguro pero ok y ahora duermen y para mí esto debería terminar aquí así que sin más los sims de momento hemos terminado por los sims porque nos ocurren muchas otras cosas y potencializar todas las habilidades tanto como las de mina como las de jesús como las posiblemente de su futuro hijo que nacerá pero no sé qué nos depara con otro tipo de serie pero de momento los sims 4 quedan al margen del canal de youtube así que sin más igual si les gusta la serie igual y posiblemente autoramente hagamos otra o continuamos a partir bueno esto ya sería como que continuar a partir de aquí pero en directos si es que me llegan diciembre todo lo planeado no pero ya vídeos de youtube posiblemente ya no será como tal los mismos personajes o la misma historia si se le puede decir historia en fin sin más yo me despido soy jesús y nos vemos mañana en otro nuevo vídeo así que tengan un buen día buena noche o lo que sea hasta la próxima y